Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Doubles y vamos a explicar que es esto del reforjado, ¿vale? Ya después de un par de horitas usando esto, habiendo reforjado varias armas, viendo como funcionaba, viendo que subía, que bajaba Vamos a explicarlo con detalle y vamos a deciros el por qué de repente los Vegemute cuestan tanto, otras veces son más fáciles Y todo para que no os perdáis detalle Y a su vez explicaremos más adelante en vídeos, que los había grabado ya pero no se me ha grabado la voz para colgarme Y bueno, pues básicamente voy a repetir los mismos vídeos para vosotros Porque yo soy así, aunque no habéis visto el vídeo, así que sea la primera vez que lo veáis, así soy yo Bueno, cosas muy importantes, ¿vale? El tema del reforjado La senda del slayer, ¿vale? La senda del slayer es lo más importante que podemos tener en cuenta ahora por muchos motivos Y haré un vídeo explicando el qué debéis de subir de la senda del slayer, en qué debéis enfocaros Porque hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Bueno, vamos a ver el tema del reforjado Bueno, en primer lugar el tema del reforjado es la última línea que se tiene que desbloquear de los hitos, ¿vale? Es este de aquí, lo desbloqueáis cuando lleguéis si no tenéis ya la opción para hacerlo Y a su vez desbloqueáis aquí de Marcus, pues bueno, para poder tener acceso a lo que vienen a ser las características del reforjado, ¿vale? ¿Qué significa reforjar un arma? Bueno, pues reforjar un arma significa el pasar el arma de nivel 20 Es decir, ya sabéis ahora por los vídeos que os he explicado anteriormente que el arma en donde Wills la puedes mejorar hasta el nivel 3 Para que, por ejemplo, si tenéis los brazos del torgadoro, ya sabéis que nos da dominación, ¿no? Pues si ese aspecto llega a más 3, pues lo mejoráis 3 veces como mucho, ¿vale? O sea, la creación y 2 más Entonces, una vez que ya tenemos nuestro arma hecha, ¿no? De igual al nivel que lo tengamos, tenemos nuestro arma hecho Este arma se puede llegar a mejorar con su barra de experiencia que está aquí abajo Vamos a ponernos aquí donde la nieve para que se vea... No se ve muy allá, ¿eh? Tampoco te digo, está un poco aquí transparente, pero bueno Aquí creo que lo veis un poquito mejor Bueno, veis que abajo pone un 12, que es el arma actual que tengo con las hojas encadenadas Es el nivel actual, más bien Más abajo con el 1 ese, ¿no? El simbolito ese y con laureado, que es el nivel 1, porque está reforjado una vez Bueno, las armas ahora, como ya sabéis, pueden llegar a ser de nivel 1 Es decir, recién creada Y según la vayáis utilizando, va ganando experiencia, ¿no? Y puede llegar a tener hasta nivel 20 de experiencia de arma, ¿vale? Que da igual el tipo de arma que utilicéis Que la experiencia se acumula siempre para el mismo tipo Si da igual que uses hojas encadenadas de fuego, de hielo, eléctrico o de planta Da igual, ¿vale? El nivel va a subir a todas por igual Independientemente de la que uses Entonces, bueno, yo tengo las hojas encadenadas a nivel 12 Pero ¿qué ocurre cuando las tienes a nivel 20? Llega la opción del reforjado ¿Qué necesitamos para poder reforjar un arma? Bueno, pues para poder reforjar un arma necesitas chispas de aéter ¿Estas chispas de aéter cómo las conseguimos, no? O sea, yo lo primero que tengo que tener son 100 chispas de aéter Y estas chispas de aéter las conseguimos Matando Bejemud de las islas Por cada Bejemud que mates te van a dar unas 2 o 3 chispas de aéter Con lo cual, ojito, que el farmeo es tedioso Luego a su vez podemos abrir cofres que encontraremos El igual nos darán otras 2, 3 Algunas nos pueden dar alguno más Y luego completando eventos de las islas Que es donde tenemos la posibilidad de encontrar hasta 10 Incluso alguna cosa más Luego también tenemos en las misiones Aunque las misiones, no, chispas no Con lo cual ahí las obviamos Entonces, una vez que ya hemos farmeado Y hemos conseguido tener 100 chispas de aéter ¿Vale? Que son estas de aquí Nos venimos a la forja Y con los dos requisitos de Tener un arma a nivel 20 Y tener 100 chispas de aéter Podemos hacer el reforjado ¿Qué significa esto de hacer el reforjado? Bueno, pues el reforjado básicamente lo que consiste Es de pasar tu arma de nivel 20 Al principio, a nivel 1 ¿Vale? Con las características de tu nivel 1 Como si lo hubieses creado por primera vez Dices, bueno, entonces haces menos daño Sí, haces menos daño Y no solo eso ¿Vale? Una cosa importante Porque, bueno, ya he tenido que rehacer el vídeo Entonces puedo añadirlo ahora Porque me había escrito un comentario Señor Pollo Y bueno, pues diciéndome que efectivamente Una vez que reforjas el arma Y lo dejas otra vez a nivel 1 Las estadísticas de defensa también te bajan ¿Vale? Y esto es porque tanto Las armaduras Que las armaduras es como armaduras en conjeto Es el mismo concepto ¿Vale? De igual que sea casco Pecho Brazos O piernas Es todo el mismo concepto De barra de experiencia Que va ligado a tu barra de arma ¿Vale? Cuando tu arma esté a nivel 12 Tu... Tu... ¿Cómo se dice? Tu equipo también está a nivel 12 ¿Vale? Es exactamente el mismo nivel No sé si salía por aquí ¿Dónde podíamos ver? Es que... A ver... ¡Ojo! ¡Ay! Aquí lo consigo ¿Vale? Nivel 12 ¿Vale? Y veis que va ligado Tanto el poder Como la resistencia Bonificación de nivel de habilidad 12 ¿Vale? Y nos da 260 poder Más 260 resistencia ¿Vale? Sube las dos cosas a la vez Tanto el nivel de arma de poder Como el nivel de resistencia De la armadura ¿Vale? Va todo ligado Entonces cuando hacemos el reforjado No solo bajamos a nivel 1 el arma Sino que también bajamos A nivel 1 Lo que viene a ser El tema de la armadura ¿Vale? Por eso cuando nos vamos al campo de batalla Tenemos distintos colorines De plan de Oye Porque si hace un momento Lo tenía en verde Al hacer el reforjado Me pone en rojo Si la armadura No la he tocado Bueno Pues es por lo mismo ¿Vale? Porque el nivel de armadura También baja Bien Explicado esto Vienes aquí Ya tienes el nivel 20 Tanto en armadura Como en arma Y haces el reforjado ¿Vale? Lo reforjamos Y dices Vale Pues esto me Hace aquí Unos pequeños gestos Cinemáticas Llamarlo como que Bueno, cinemáticas Realmente no es ¿No? Lo reforjas ¿Vale? Es como que te quita Te absorbe el alma ¿No? Y dices Uf Se lo ha llevado todo Todo para él Te lo entrego todo Y aquí lo tenemos todo hecho ¿Vale? Y nos intercambias Así en chispas Con un corazón Dices ¿Y qué haces con este corazón? Bueno Pues básicamente Con este corazón Nos tenemos que venir aquí A la zona de la izquierda Donde vamos a poder desbloquear Todas estas armas Correspondientes a la forja Y esto lo que nos va a hacer Es desbloquearnos La primera opción ¿Vale? Es desbloquearnos El número uno De cada arma Cada arma tiene Su propia característica En este caso Hemos desbloqueado Los Al revólver ¿No? Los No me acuerdo ¿Cómo se llama? Dios mío Los repetidores Uf Menos mal que vienen aquí los nombres Y bueno Pues nos da la opción De añadirle El 1,5% De velocidad de movimiento Si fuesen hojas encadenadas Pues reducción de coste De aguante ¿No? Y si es la pica Pues 3% De daño hiriente ¿No? ¿Qué ocurre con esto? Que dices Vale Yo lo desbloqueo Pum Y lo pongo aquí Entonces ¿Con esto qué ha ocurrido? Que el arma Y la armadura Se han vuelto a nivel 1 Entonces Cada vez que nos pongamos Unos repetidores Ahora mismo Los tendremos a nivel 1 Y tendremos que farmearle Pues la experiencia Para poder Aumentarles de nivel 20 otra vez Y que tengamos ese máximo De daño posible Pero ¿Qué ocurre? Que ahora desde el que tenemos Del nivel 1 Si antes teníamos Que en el nivel 1 Nos hacía 100 de daño Y la velocidad de movimiento Pues no sé Íbamos a 2 por hora Bueno Pues ahora te incrementa Un 1,5 más de velocidad Y sigues haciendo el mismo daño ¿Vale? Entonces Básicamente lo que hacemos Es que desde el nivel 1 Tenemos esta pequeña bonificación De 1,5 de velocidad ¿Qué significa esto? Porque dices ¿Merece la pena Que yo Baje de nivel 20 Me reduzca un montón En el daño Solo para meterle Por ejemplo A las hojas encadenadas Un 2% De reducción de coste Del aguante Pues eso ya A valoración de cada uno Pero hay que tener en cuenta Que es un 2% Más un 2% 3 veces Más un 2% Que tienes que hacer 5 veces Más otro 2% Que tienes que llegar A hacerlo 7 veces Más otro 2% Que tienes que llegar A hacerlo 10 veces Yo supongo que a la larga Si que merece la pena Pero si no lo haces ¿Influye mucho? Pues posiblemente No O al menos Eso quiero creer yo Así que tenéis la opción De hacer el reforjado O no Pero para hacer el reforjado Ya sabéis que Tenéis que tener Esas 100 chispas Tenéis que tener El nivel De arma Que confluye también Con el nivel de armadura A nivel 20 Una vez Una vez que hacéis esto Ya sabéis que Una vez que lo pongáis En nivel 1 Todos estos colorines Os van a cambiar Porque los Begemuth Evidentemente Son de más nivel O menos nivel Según vayáis avanzando Nos hará más fácil Lo más difícil Y este es el sistema De reforjado ¿Vale? Básicamente El reforjar el arma Lo que te vale es Para poder aumentarle Esta senda de aquí O sea No tiene más historia Que aumentarle Esta senda de aquí Si queréis ver En el equipamiento Podéis ver Cuántas chispas tenéis Y cuántos corazones De Aether tenéis ¿Vale? Es complicado farmearlo Se tarda en farmear Las chispas Tenéis que matar Por cada Begemuth No sé si os lo he dicho Pero son dos o tres chispas Que te dan Los cofres también Te dan más o menos Dos de chispas Y los eventos Pues a lo mejor Te dan diez Como mucha Así que bueno Es un poco complicado El farmear las chispas Y tenéis que tener Mucha cabeza Para utilizarlo Y demás Así que os voy a grabar Un vídeo a continuación En el cual Nos vamos a ir A la senda Del slayer Que es muy importante Donde gastar las cosas Y os voy a decir Donde os conviene Gastar las cosas Según vuestra forma De jugar Así que espero Que os haya gustado La reforja Es esto No hay más ¿Vale? Tú coges un arma Que ha subido a máximo nivel Y lo vuelves al principio Le metes una pequeña ampliación De lo que sea En este caso De la senda Que estéis siguiendo Según el arma Y ya está No sirve para nada más ¿Vale? Entonces Habrá quien le merezca la pena El hacer el reforjado Y habrá quien no le merezca la pena Hacer el reforjado Porque no le varía mucho Es decir Si yo con las hojas encadenadas No me interesa Que tenga más aguante Porque me pongo La forja cadavérica Y ya está Dices Pues a lo mejor No te interesa hacer el reforjado Ahí ya A cuestión de gustos De cada uno Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más En el próximo Adiós Chao Chao